Deseando por la vida, caminando y soñando Forjando mi esperanza, me convierto en un iluso Nada más por ti Comprendiendo, volviendo, enseñando Lo que puedo, entiendo que la vida No es más que poder vivirla Vivo cargado de un sueño Si tú quieres, yo seré tu dueño Tú me has robado el alma Si no es contigo quien me dará la calma